y que no duerman más niños en las calles. El compañero recibe los saludos de toda la militancia, toda la gente que se ha sumado acá a los exteriores del CNE, la gente que cree que un futuro mejor es posible, la gente que va a recuperar la patria. Estamos transmitiendo desde la página oficial de UNES, Unión por la Esperanza. Y ojalá se quede a vivir con nosotros. Nos informan que en breves momentos llegará la compañera arquitecta Pierina Correa para proceder a la aceptación de la candidatura del compañero Rafael Correa. Estamos transmitiendo desde la página oficial de UNES, Unión por la Esperanza. Comparta a todos sus compañeros, comparta el enlace de Facebook en vivo y en directo. Son las diez y nueve de la mañana de este primero de septiembre de 2020. Ustedes ven toda la ciudadanía que se ha concentrado aquí en los exteriores del CNE de Quito, la provincia de la provincia de Pichincha, está totalmente protegida con las normas de bioseguridad, su mascarilla, su gel antiséptico, su alcohol. Están tratando de mantener la distancia también, pero está totalmente alegre de ver a nuestro futuro presidente aquí, Andrés Arauz, que está ya aquí en los exteriores del CNE. Varios medios de comunicación están realizando un abordaje al compañero candidato a presidente Andrés Arauz, que es el compañero del binomio de la esperanza, con quien vamos a recuperar el futuro del país. Siga la transmisión de UNES. Este momento, otra organización política procede también a su ingreso. La gente está permitiendo que ingresen. Como ustedes ven aquí la gente, la ciudadanía, en respaldo al binomio de la esperanza. En breves momentos ingresará, ya llegará la compañera arquitecta Pierina Correa, quien va a proceder a la aceptación de su candidatura como asambleísta nacional, y a la vez la aceptación vía telemática de nuestro compañero Rafael Correa, la aceptación de la candidatura por el binomio de la esperanza, con quienes vamos a recuperar el futuro de la patria. Siga la transmisión oficial de la coalición por la esperanza del Frente UNES. ¡Gracias! 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 Realmente aquí en los exteriores del CNS vive una fiesta, una fiesta democrática, la fiesta de la participación, el derecho a participar que tienen todos los ciudadanos. En breves momentos llegará la compañera arquitecta Pierina Correa, quien es la jodeada y representante de nuestro compañero Rafael Correa, que se realizará la aceptación de la candidatura para los próximos comisos electorales 2021. Como ustedes recuerdan, se ha limitado, se intenta limitar la inscripción, pero este es un derecho que tiene la ciudadanía, la inscripción a postularse y a participar en las elecciones. Es lo que se va a realizar ahora vía telemáticamente con nuestro compañero Rafael, a través de su representante legal, de su apoderada, que es la arquitecta Pierina Correa. Estamos en los exteriores del CNE, en Quito. A quienes se conectan, se acaban de conectar a la transmisión de la página oficial de UNES, Unión por la Esperanza. Estamos en los exteriores del CNE, donde se realizará la aceptación de la candidatura de nuestro compañero, el binomio de la esperanza, Rafael Correa. Juntamente hasta aquí, ya en los exteriores, el compañero Andrés Arauz, quien está recibiendo toda la alegría, todo el apoyo de la ciudadanía que se ha concentrado aquí en los exteriores del CNE. Unión por la esperanza, la coalición de los movimientos y partidos progresistas del Ecuador, con quienes vamos a recuperar el futuro de la patria. El compañero Andrés Arauz, el compañero Andrés Arauz, la coalición de los movimientos y partidos progresistas del Ecuador, y las compañeras candidatas, por favor, en la parte de atrás, compañero Andrés Arauz, y las compañeras candidatas, bien, vamos, vamos, vamos. La compañera que ya está, nosotros vamos a decirle a la calle, por favor, vamos a decirle a la calle, por favor. Estamos en los exteriores del CNE, a punto ya de llegar, la compañera arquitecta Pierina Correa, quien es la representante oficial, la representante legal de nuestro compañero Rafael Correa, que se va a proceder a la aceptación de la candidatura vía telemática. Estamos en los exteriores del CNE. En los exteriores se encuentra ya nuestro candidato Andrés Arauz, con quien vamos a recuperar el futuro de la patria, representando a UNES, Unión por la Esperanza, la coalición de los partidos y movimientos progresistas del Ecuador. Vamos juntos en unidad a recuperar la patria del futuro, el futuro de la patria, compañeros. Comparta la transmisión oficial de UNES, Unión por la Esperanza. Como ustedes ven, se está organizando ya la ciudadanía para hacer el acceso a los interiores del CNE, donde se procederá a hacer la aceptación de la candidatura de nuestro compañero Rafael Correa a través de la compañera arquitecta Pierina Correa, vía telemática. Simultáneamente también se aceptará la candidatura asambleísta nacional por parte de la arquitecta Pierina Correa. Acabó de llegar la arquitecta Pierina Correa, compañeros. El momento es histórico. Vamos a recuperar la patria con el Frente UNES de la coalición por la esperanza. El Frente por la Esperanza. Nuestra compañera, arquitecta Pierina Correa, representante legal del compañero Rafael Correa, acaba de llegar a los exteriores del CNE. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la página oficial de UNES. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos caminando! Realmente se vive una fiesta democrática en los exteriores del CNE aquí en Quito, provincia de Pichincha, donde se va a proceder a la inscripción, a la aceptación de las candidaturas de nuestros compañeros de la Unión por la Esperanza. El binomio de la Esperanza. Andrés Arauz y Rafael Correa. Todos los compañeros quieren formar y abrazar y fotografiarse con nuestros líderes. Los candidatos avanzan en medio del apoyo de toda la ciudadanía, de toda la gente que cree que otro futuro es posible para la patria. Tenemos ya la presencia del arquitecto Pierina Correa, responsable de presentante legal del compañero Rafael Correa, con quien se va a hacer la aceptación de la candidatura para este binomio de la esperanza que recuperará la patria, recuperar la dignidad del Ecuador. ¡Claro! 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 Ustedes ven y están haciendo el ingreso, el ingreso, los compañeros, hacia el CNE. Vamos a intentar acceder hacia este cordón de seguridad. Estamos ahora ingresando justamente con los candidatos del Binario de la Esperanza, con nuestra compañera, la arquitecta. La arquitecta Pierina Correa, quien está ya presente aquí, que es la representante oficial del compañero Rafael Correa. Vamos a intentar que se dirija al pueblo a la página de UNES. ¡Que tienen razón! ¡Que tienen razón! ¡A la urgencia! ¡Que tienen razón! ¡Que tienen razón! Compañera, arquitecta Pierina, para la página oficial de UNES de Ecuador. ¿Qué es lo que estamos realizando aquí para recuperar la patria? Como dice usted, estamos presentando telemáticamente la aceptación de la candidatura de nuestro compañero Rafael. Hoy día estamos aquí ante el Consejo Nacional Electoral, coincidencialmente, el 1 de septiembre, el primer día de la recuperación de la patria, para aceptar en mi nombre mi candidatura y en nombre de Rafael su candidatura a la vicepresidencia de la República, cumpliendo con todo lo que nos exige la ley, a pesar de que el reglamento no puede estar encima de la ley, igual, para que no tengan ningún tipo de cuestionamiento, vamos a hacerlo con el poder y también tendremos su aceptación telemáticamente, en todas las formas, para que no quede ninguna duda de la voluntad clara de aceptar esa nominación y, por supuesto, de agradecerle a todo el pueblo ecuatoriano y de manera especial a los delegados de las primarias, al nombre del partido, que le encomendó esta enorme responsabilidad y que él acepta con gusto. Muchas gracias, compañera Quintita. En una sola vuelta ganamos para recuperar la patria. En una sola vuelta. Hoy es primero de septiembre. El número de la lista es el uno y ganaremos en una sola vuelta, porque el pueblo está unido en una sola fuerza también. Muchas gracias. Vamos en una sola vuelta a recuperar la patria. Se cortó la señal. Ahí está, ahí está. Oye, hermano, adentro cuando se le puede escuchar mejor en el interior, ¿sí? Estamos, a las personas que se conectan en este momento, en este instante, estamos transmitiendo desde la página oficial de UNES, Unión por la Esperanza, la coalición por la esperanza UNES. En este momento se va a proceder a la aceptación de la candidatura de nuestro compañero Rafael Correa al binomio de la esperanza, junto con Andrés Garazos, que vamos a recuperar la patria. A través de su representante oficial, su representante legal, la arquitecta Pierina Correa, quien también, a su vez, va a realizar la aceptación de su candidatura como asambleísta nacional. Como ustedes ven, este dispositivo electrónico que tiene el compañero, es donde está el compañero Rafael Correa, conectado vía telemáticamente, con quien se va a proceder a realizar la aceptación de la candidatura. Cientos de personas se han... Cientos de personas se han... ...concentrado en los estereos del CNE, realmente a respaldar y a defender la democracia. Apoyando la aceptación de las candidaturas, de la candidatura de nuestro compañero Rafael Correa, que se la realizará a través de su representante legal, que es la arquitecta Pierina Correa. ¡Aquí está calita, ya está calita, ya está calita, cantada! Se realizará de vía telemática... ¿Aquí está, va a ser la... 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 Ahí, hay que ser aquí por más. ¡Ahí, ahí, ahí, vale! Juntos, en unidad, vamos a recuperar la patria del ECO. Sí, claro, juntos, en unidad, vamos a recuperar la patria del ECO. ¡Ahí está, va, sí! 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 ¡Ahí está, va! Para información de las personas que se conectan en estos instantes, estamos desde la ciudad de Quito, en los exteriores del CNE, donde se va a realizar la aceptación de la candidatura de nuestro compañero Rafael Correa, que conforma el binomio de la esperanza. Esto se va a realizar vía telemática. Como ustedes ven, hay un dispositivo electrónico que está junto a la arquitecta Irina Correa, que es donde está conectado el compañero Rafael Correa, con quien se va a realizar la aceptación de la candidatura. Vamos juntos a recuperar la patria. Vamos juntos de unidad a recuperar la patria. ¿Y ahora? Ahora mismo estamos intentando acceder al interior. Por favor, compañeros de la presa. Por favor, toda la presa. Por favor, toda la presa. Despacito, espérense ahí, espérense ahí. No, 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 no. Primero para atrás, no organizamos los grandes medios. Primero para atrás, no va a entrar nadie. ayúdenos que necesitamos ingresar al equipo de la producción bueno estamos desde aquí desde quito en los exteriores del centro intentando ya realizar el acceso donde se realizará la inscripción de nuestro candidato a rafael correa vila telemática a través de su representante oficial que es la arquitecta pierina correa para atrás por favor por favor ayúdennos ustedes también por favor ayúdennos si pero cuando abren se van a venir y eso no es posible ayúdennos a quienes se conectan estos momentos a la página oficial de unes unión por la esperanza la coalición de los partidos y movimientos progresistas del ecuador nos encontramos en los exteriores del cne en donde se va a realizar la aceptación de la candidatura de nuestro compañero rafael correa a través de su representante legal de su representante oficial que es la arquitecta pierina correa se lo realizará vía telemática atentos atentos ciudadanía estamos en los exteriores del cne en quito que va a ingresar santiago de ahí va y ahora tu ratito por favor señor andrés señor andrés perdón oye ya espera ahora está haciendo el ingreso por favor señora compañero señor bueno 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 Juan Ramón García Juan Ramón García tengo la bondad señores por favor ayúdenos a hacer Juan Ramón García ya hicieron el ingreso los compañeros Andrés Arauz del Binomio por la Esperanza y la compañera arquitecta Pierina Correa quien es la representante legal del compañero Rafael Correa con quien se va a realizar la aceptación de la candidatura del Binomio de la Esperanza de Frente Lunes vamos juntos a recuperar la patria vamos en unidad a recuperar el futuro de la patria disculpe señor policía señor ay por favor ay hay muchas cosas darnos por favor juventud lamentable que pedido santo igual de bien la mayoría la mayoría de Ecuador la papeleta electoral que pueda participar Ricardo Ricardo Juan candidato Manaví como siempre nos está reclamando Manaví es activado es un presentado La primera y única prioridad en el corto paso va a ser recuperarnos de esta crisis económica, social y pronto humanitaria a la cual nos ha metido este gobierno de paz. Nosotros vamos a recuperar la economía en el corto plazo, vamos a poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan alimentar a sus hijos. Esa es nuestra principal prioridad y nos vamos a dedicar a eso y lo bueno es que sabemos cómo hacerlo. Es una persona joven, Manaví es mi segunda izquierda, yo la quiero muchísimo, vamos a estar ahí todo el tiempo, estando en las condiciones, al interior, a la costa, vamos a estar recorriendo Manaví. Pero más allá de este apoyo Manaví para que sea contundente el respaldo que tengamos allá y poder lograr esa victoria el 7 de febrero del 2020. Gracias. 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 y nosotros desde en septiembre el 2021 porque nunca hemos dejado estar trabajando junto al pueblo, caminando junto al pueblo y eso la gente lo reconoce, es nuestro compromiso y hoy estamos aquí para reivindicar ese compromiso, para practicar nuestra condición en un proyecto, en un país de oportunidades, de desarrollo y de esa capacidad que tenemos para recuperar ustedes como en la vida, se han dado muestras de ser recibientes por lo tanto tiene que nos recordar esa bandera y nosotros vamos a trabajar en la gente para que encerra, vuelva a ser de todos los ecuatorianos donde trabajemos hombro a hombro para lograr trazar ese futuro que todos generamos ese es nuestro compromiso y estamos aquí por la eficiencia Gracias 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 Gracias. 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 Estamos informando desde vivo y en directo. Yo le digo en vivo y en directo desde el interior. desde el interior. de Cunes. donde se procedió ya a la aceptación de la candidatura de nuestro compañero Rafael Correa. él se encuentra presente presente vía telemática de forma legítima. a través de su representante legal que es la arquitecta que es la arquitecta que es la arquitecta Pierina Correa. la presidencia ha pedido que se le reciba con toda la responsabilidad del mundo que tiene. con todo. no hay ninguna preimposición a nada. se le ha dado el espacio antes de los ciudadanos. se le ha dado la cordialidad. y no se le puede inferir nada. o sea, ese es el afán. es el afán. es el afán de la autoridad. Permitirte que proceda conforme el. en este momento, en este momento, procedemos ya a la. a la entrega. a la entrega oficial realmente. de la. de la aceptación de la candidatura del compañero Rafael Correa. cabe recalcar que ya se lo hizo de manera electrónica. por firma electrónica. se lo. se lo realizó. ya lo escuchamos. juntamente, vía telemática, se encuentra presente el compañero Rafael Correa, aceptando la candidatura al binomio de la esperanza. ¿que está? ¿que está? ¿que está en el marco allá? Sí. Ay, compañero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. ¿que está en el marco allá? Sí, no. Muy bien. Bien, estimados, eh, creo que en este momento, como dije yo, todo tiene un orden en este procedimiento. Primero tiene cabida la inscripción o la aceptación de la precandidatura de los discapableistas nacionales. Como le dije, estimada candidata, al momento posterior, cuando ya se termine el procedimiento específico, le permitiré hablar, presentar lo que usted considere conforme la institución lo hace. Estamos abiertos a cualquier cosa, el grupo de comunicación, en todo momento. La institución está abierta. ¿Tiene algo que manifestar, mi estimado? Nuevamente, buenos días a todos. Estamos aquí en el CNE, en la sede principal de Quito, y he venido en base a la solicitud que se pidió de reunión para que nos recibieran, a fin de, en mi calidad de apoderada de Rafael Correa Delgado, solicitar el debido formato hasta de proclamación de candidaturas, a nombre de él, como parte del proceso de aceptación de la nominación a la precandidatura de vicepresidencia de la república, por la lista uno, en binomio, con el economista Andrés Arauz, quien ya aceptó la suya para la precandidatura a presidencia de la república. Estoy aquí, personalmente, con el original del poder, debidamente apostillado, debidamente apostillado, debidamente legalizado, notarizado, para que no quepa ninguna duda de su autenticidad. Este poder, de acuerdo a nuestra ley, me permite, a nombre de Rafael, en su representación, realizar una serie de actividades, entre esas, la aceptación a la nominación. Por tanto, aquí tengo un original y la copia notarizada, debidamente legalizada, y solicito formalmente que me entreguen los formularios para poder firmar a nombre de él. Perfecto, mi estimada, conforme al procedimiento administrativo, el Consejo Nacional Electoral puede recibir todo tipo de documentación a través de la Secretaría General. Por favor, remítase a la Secretaría General, porque si usted nos deja, no le podemos negar, si le podemos recibir sin ningún problema, ¿sí? Necesitamos responder y recibir eso de manera oficial. Entonces, en el momento en el que ustedes nos entreguen por Secretaría General, responderemos conforme a lo que establece la normativa. En este momento, no tenemos ninguna, ningún oficio respecto de esto. Está bien, usted es la apoderada, pero le pido, por favor, dirijan a la Secretaría General, y conforme a establece, repito, la normativa, entonces nosotros le responderemos adecuadamente. Le voy a hacer una pregunta puntual. ¿Cuánto tiempo es lo que se toma en responder? El procedimiento administrativo tiene sus tiempos en la normativa. Ya, ¿por qué le pregunto esto? Porque, no sé si tienen ahí la carpeta mía, yo presenté en el proceso, durante el proceso de primarias, presenté, ingresé personalmente, tengo el recibido, una solicitud en la cual, con todo el sustento legal respectivo, le pedía al Consejo Nacional Electoral que se pronunciara a sí mismo por escrito y tomando en cuenta que corrían los plazos para el proceso de realización de primarias como actividades de democracia interna, en función y respeto del Código de la Democracia, sigo sin esperar respuesta hasta el momento. Por lo tanto, no tengo absolutamente ninguna seguridad ni garantía, con todo el respeto del mundo, de recibir una respuesta para poder proceder. Se cumplió con las primarias, durante las primarias, con un veedor del CNE, tal como lo estipula el reglamento, y de esa manera, los delegados que conformaron esas primarias a nombre del Centro Democrático Lista 1 procedieron a votar y a elegir como su candidato a la Presidencia de la República el economista Andrés Arauz y como candidato a la Vicepresidencia de la República el economista Rafael Correa. Posteriormente, se señalaba que dentro de los 10 días, a partir de la promulgación de esos resultados y de conocer las listas en las páginas respectivas, teníamos que ir a la aceptación de la nominación. Estoy aquí para aceptar esa nominación. Denme el formato, yo lo firmo, ya fue ingresada para su información, tal como lo dijo mi hermano, ya fue ingresada por escrito una carta con firma electrónica y otra con mi firma por ventanilla, por e-books y correo, por todos los lados posibles, todos los medios posibles, donde consta clara y pacientemente, sin lugar a dudas, la aceptación de mi hermano a la nominación a la Vicepresidencia de la República. Lo que se ingresó por por ventanilla tiene también una original notarizada del poder, sin embargo, es aquí donde se firman las actas y estoy aquí para firmar el acta de proclamación. De acuerdo, estimada. no le comento documentación que usted dice de recepción de Secretaría General, no la tenemos en este momento, no nos ha llegado. Acabo de llamar a mi directora y me dice que no ha llegado ninguna documentación. Le digo, no estamos, no estamos en el afán de no recibirle absolutamente nada, no, le recibimos. Por favor, por Secretaría General, todo lo que corresponda y el área competente con mucho gusto le responderá o hará el procedimiento que corresponda. Entonces, en este momento podríamos continuar, si usted considera no podemos entregarle el acta mientras no tengamos una solicitud previa o etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes estamos conscientes de esto, creería yo que estamos a punto ya de terminar el evento. Les agradezco, les agradezco mucho a todos por... Punto de orden, punto de orden el señor funcionario electoral. Me escucha, muy importante, entendamos, que no es su culpa, usted tal vez es un funcionario dependiente, pero estamos claros que usted está actuando al margen de la ley, está impidiendo mi derecho a la participación, que firme mi hermana, mi apoderada, esa acta, y después usted puede verificar lo que quiera con la secretaría. Estamos cumpliendo trámites que no existen en la ley, trámites absurdos que no debieran existir, que en época de pandemia incluso son irresponsables, lo que estamos haciendo para que no tengan pretexto a impedirnos la participación. Entonces, por favor, requerimos ese acta, ese acta para que mi hermana, como apoderada legal mía, firme mi aceptación a la candidatura y después puede verificar el poder, lo que usted quiera. Además, telemáticamente, repito, una vez más, estoy aceptando para que la candidatura se preside y he mandado mi aceptación con firma electrónica legalmente reconocida en Ecuador. Entonces, por favor, entregue ese formulario para que mi hermana pueda estampar la firma en mi representación aceptando la candidatura, que es lo que creo que honestamente buscaría usted y cualquier persona respetuosa de la democracia y de los derechos políticos de todos los ciudadanos. El objetivo es dejar claro que se acepta la candidatura o el objetivo es hacer trampa para que la candidatura con todos los ciudadanos. ¿Por qué no es de acuerdo? No pueden abandonar así la sala, señores del CNE. Bueno, muchas gracias al pueblo ecuatoriano, muchas gracias al Centro Democrático. La lucha continúa, compañeros, conmigo y sin mí. Tenemos que vencerlo el próximo febrero. Se ven todo lo que estamos enfrentando. todos los fraudes. Funcionario del CNE acaba de abandonar la sala, ¿no? El amplio espíritu democrático. Acaban de abandonar la sala. En este momento la compañera arquitecta Pierina Correa hará unas declaraciones. ...de la ley ilegal atenta disparadamente contra el derecho de participación política de elegir y ser elegido y contra la disposición en la Constitución que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos ciudadanos. Entre esos, el de participación política. Mi hermano hoy ha abundado. Estoy yo con el poder. Ha ingresado formalmente por dos vías con firma electrónica tal como lo permite la ley de comercio electrónico a firma electrónica. También se ha ingresado por ventanilla y hay el recibido con el recibido y adicionalmente lo hemos tenido aquí vía telemática en tiempo real. No es un video, no es algo armado. Él se ha dirigido a ustedes y lo ha hecho en varias ocasiones y ha dicho claramente que acepta la nominación. ¿Cuál es la finalidad de este trámite? Que no quede ninguna duda de que la persona que ha sido nominada para esa candidatura esté consciente y en conocimiento de esto y de su aceptación. Él lo ha hecho no una vez, varias veces en tiempo real por vía telemática. Irónicamente el mismo Consejo Nacional Electoral pasa un comunicado según el cual dada la emergencia sanitaria, dado el estado de excepción, dado el alto contagio por pandemia que expone a los candidatos, a los funcionarios, a la prensa y a todas las personas que tienen que ver con un evento de este tipo y dice que las inscripciones y el registro de candidaturas se puede hacer de manera telemática. También dijo que todos los eventos de democracia interna de las organizaciones políticas en respeto al código de la democracia también podían ser hechas de forma telemática. ¿No les parece incongruente exigir la presencia física de una persona que encima ha demostrado y se ha adjuntado a la documentación que se ingresó por ventanilla que tiene orden de cuarentena? Está en este momento en cuarentena, tiene que estar aislado por quince días por contagio de COVID. Aquí hoy nos hemos expuesto a recuerden que hay portadores asintomáticos que toma un tiempo para desarrollarse. A lo mejor aquí nos estamos exponiendo. Esa es la irresponsabilidad del CNE al exigir que estemos aquí en presencia física. Cuando todo, teletrabajo, telemedicina, teleeducación, absolutamente todo lo que puedo hacer de manera telemática, se lo está haciendo de esa manera. ¿Ok? André. Quisiera añadir dos elementos adicionales. La primera es que a pesar de que es un trámite absurdo, ridículo, antisanitario, que no es compatible con la realidad del siglo XXI, a pesar de ese trámite, hemos cumplido lo que dispone ese reglamento. lo hemos cumplido porque ha sido una aceptación personalísima de Rafael Correa Delgado. No hay ningún impostor de Rafael Correa Delgado. Rafael Correa Delgado ha firmado electrónicamente su aceptación y además hemos estado aquí para presentar la aceptación con un poder y que se registre oficialmente. El CNE se ha negado a darnos los formularios que fueron solicitados en el sistema electrónico de citas del Consejo Nacional Electoral y no se nos presentó los formularios que habíamos solicitado oportunamente. Sin embargo, preveyendo eso, hemos ingresado la documentación tanto en ventanilla como de forma electrónica al punto que ustedes pueden consultar a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de la organización, perdón, de la dirección de organizaciones políticas que es el área encargada de ser testigo de estas aceptaciones, los funcionarios Gabriela Ortiz y Lenin Zulca ya tienen en sus buzones electrónicos la aceptación electrónica de Rafael Correa Delgado. Por eso insisto, compañeros, compañeras, que la candidatura a la vicepresidencia de la República del Ecuador ha sido aceptada por parte de Rafael Correa Delgado y con ello hoy, primero de septiembre es el primer día en el cual el binomio de la esperanza se encuentra en firme aceptada a la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia es el primer día en el camino para recuperar la patria. Muchísimas gracias. Septiembre 1, lista 1, es democracia, es democracia, las elecciones se ganan en urnas. También queremos exigir que se respete la transparencia de ese proceso, se garantice que la voluntad popular depositada en urnas se refleje claramente en las cifras que finalmente se hagan oficiales. Ese es otro deber que tiene el Consejo Nacional Electoral, no solo para con nosotros, sino para absolutamente con todas las organizaciones políticas que estarán participando en los comicios 2021. Respeto, democracia, en democracia se ganan en urnas. Muchísimas gracias. Si me permiten una palabra final. Y podemos responder preguntas con todo gusto, pero es una pena la situación a la que nos ha llevado este gobierno nos ha destrozado en todos los aspectos económico, social, sanitario, moral, institucional. Miren lo que tenemos que vivir para aceptar una simple candidatura. En este mundo cuántico que nos han impuesto te pueden condenar por influjo psíquico, te pueden sentenciar a través de internet, pero no puedes aceptar una candidatura. Formalismo que no existe en la ley quieren impedir que la aceptes a través telemáticamente, a través de medios digitales. Es impresentable realmente. Si el objetivo era que quede claro que acepto la candidatura, no puede estar más evidente ese objetivo, no puede haberse dejado más transparente, más claramente demostrado ese objetivo. Pero todos sabemos que el objetivo es hacer fraude, hacer trampa, buscar legulelladas para impedir la participación de un candidato, en este caso, Rafael Correa, lo cual atenta contra derechos humanos, contra la constitución, contra el deber del Estado, que es garantizar, hacer lo posible para garantizar los derechos de participación, no hacer lo posible para impedirlos. Pese a todo, compañeras, compañeros, ciudadanos, a no perder la esperanza, venceremos. Conmigo sin mí, vamos a derrotarlos el próximo febrero, vamos a recuperar la patria. Costará mucho recuperar esa patria, pero lo lograremos todos juntos. Ya lo hicimos una vez, en el 2007, cuando recibió un país hecho pedazos por la crisis del 99. Los mismos quieren continuar haciéndonos pedazos. Bueno, vamos a recuperar nuevamente la patria. Mis palabras finales son de gratitud y esperanza. Gratitud a ti, Andrés, por haber aceptado este enorme desafío, a mi hermana, por su cariño, por su compromiso, a los compañeros del Centro Democrático, que tengo la generosidad de elegirme, a los compañeros de la Revolución Ciudadana, a toda la militancia, a todo el pueblo ecuatoriano. Quiero agradecer particularmente a mi madre. Hoy día, 1 de septiembre, cumple 86 años, una de mis mayores preocupaciones, de esta persecución brutal que me ha impedido regresar a mi patria de la forma más infame. Por ti, madre, por tus hijos, por los hijos de esos hijos, por los hijos de los hijos de esos hijos. Ya mi madre tiene hasta mis nietos, por los hijos de todos, con las nuevas generaciones. Recuperaremos la patria, venceremos a no perder la esperanza. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¿Ustedes han pensado en cambiar el binomio por Carlos Rabascargo, que también fue electo en primaria? Porque bueno, tiene solo 10 días después de las primarias para aceptar las precandidaturas. A ver, ¿ustedes escucharon al delegado que estuvo por ventanilla, se ha enviado por medios electrónicos con firma electrónica. Mi hermano, aquí presente, de manera telemática, ha mencionado de manera expresa su voluntad de aceptar la candidatura, y yo lo he hecho o lo he querido hacer a través de un poder que no me fue entregado físicamente aquí el debido formulario. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que el CNE se pronuncie por escrito, porque nosotros hemos hecho las consultas por escrito. Tengo el recibido y hasta la fecha no tengo ninguna palabra en ese sentido. Así que somos convencidos de la ley, somos convencidos de la verdad y estamos aquí por un compromiso y una conficción absoluta. Lo que mi hermano ha dicho, vamos a recuperar la patria por esa juventud, por esas futuras generaciones, porque todos los ecuatorianos se merecen oportunidades de vivir con equidad, con inclusión, con posibilidades de trabajar para tener una calidad de vida digna y aspirar a tener un desarrollo y un futuro que se merecen y con el que sueñan. De consulto, porque el plazo termina mañana para aceptar las precandidaturas, entonces no sé si se ratificarán con la propuesta o han analizado un plan B quizás, para que no quede fuera el binómeno. Nosotros tenemos tres planes. El plan A, Rafael Correa Delgado. El plan B, Rafael Correa Delgado con firma electrónica. Y el plan C, Rafael Correa Delgado en todas las instancias que siguen en el Tribunal Consencioso Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, en las Cortes, incluso a nivel internacional. Nosotros estamos totalmente convencidos de que el derecho a la participación política es un derecho constitucional del más alto nivel y que deberá prevalecer para que Rafael Correa pueda participar en esta contienda electoral. Nosotros creemos que en este juego democrático debe haber juego limpio. ya el país está harto de la mala onda, de las trampas, de las trabas, de la persecución. Nosotros simplemente queremos participar, jugar limpiamente, que se nos respeten nuestros derechos de poder otorgarle al Ecuador una recuperación de la esperanza, volver a recuperar el futuro. No estamos pidiendo más que lo que nos otorga la Constitución. Hemos visto un trámite absurdo y lo estamos cumpliendo a pesar de él. Eso es lo que queremos lograr y lo vamos a lograr porque el pueblo ecuatoriano tiene una conciencia enorme de qué es lo que está ocurriendo en este momento. Al señor vicepresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa, que es de Manaví, la gente ya está calizada de este abuso, ya se atropella a todos los manavistas y ecuatorianos. Señor Rafael Correa, la gente quiere escuchar una palabra para esa linda provincia que siempre está con usted. Bueno, como siempre, un abrazo a Manaví de mis quimeras. Se me salen las lágrimas que recuerdo a Manaví. Profundos recuerdos, pero muy duros recuerdos también a ese terremoto de abril de 2016. Cuánto dolor humano, pero también cuánto ejemplo de Manaví, ¿no? La tierra con mayor esperanza pese a tremendo golpe. Mire, lo que está salvando este gobierno es la pandemia porque si no, la gente ya estaría en las calles. Ya no aguanta, nadie aguanta a un inútil, traidor corrupto como Moreno, a sus cómplices. No aguanta la prensa que lo que hace es encubrir a este gobierno, taparle toda su trapacería y exacerbar supuestos inventados reales errores de los demás. Mire lo que ayer ha ocurrido. El principal testigo en el caso Varda, Raúl Chicaiza, claramente dijo que fue amenazado por Trujillo, lo puede probar, las veces que salió de la cárcel que lo denunciamos en su momento, lo llevaron ilegalmente a reuniones clandestinas, le dijeron o involucra a Correa o te condenamos nueve años. Y ha dejado expresamente dicho que fue amenazado, que por eso me tuvo que involucrar, que el caso es político, que Senai nunca cometió nada ilegal y la prensa ecuatoriana ni siquiera lo publica. Creen que la gente es tonta, la gente ya está hasta la coronilla. Lo que está impidiendo una explosión social es la pandemia. No jueguen con la paciencia de la gente, no jueguen con la paciencia de Manaví, tierra alfarista, tierra revolucionaria, a guardar la calma Manaví, a guardar la calma pueblo ecuatoriano. Nuestra mejor alma es el voto, conmigo o sin mía en la papeleta, el próximo 7 de febrero a sepultarlos en las urnas, a sepultar a esa gente que nos robó la patria, que nos destruyó tantas cosas, que nos destruyó ese país maravilloso que iba en vías de desarrollo, pero gracias a Dios no nos pudo destruir la esperanza. Pletóricos de esperanza, de alegría, a votar el próximo febrero para recuperar el país por Andrés, por Correa, por la Revolución Ciudadana, por Lista 1, Centro Democrático, Gobierno Nacional, binomio presidencial y mayoría en asamblea para poder rescatar al país. Nuestra mejor alma es el voto, comafe, que nunca a sepultarlos en las urnas, a recuperar el futuro, a recuperar la patria. Un abrazo a mi Manaví adorado. A los seguidores de nuestra página oficial UNES, les decimos que vamos a permanecer en contacto, se ha realizado ya la aceptación de la candidatura de nuestro compañero Rafael Correa a través de su representante oficial quien es la compañera arquitecta Pierina Correa. Vamos juntos a recuperar la patria con el binomio de la esperanza Andrés Arauz y Rafael Correa. A no perder la esperanza, a no perder esos ánimos. Vamos, ecuatorianos, vamos compañeros a seguir adelante. Hasta la victoria siempre estamos informando, estamos comunicando, estamos en vivo. vamos juntos, juntos con el binomio de la esperanza a recuperar la patria. UNES, Unión por la esperanza. Hasta una próxima transmisión. Seguimos movilizados en permanente movilización para recuperar la patria junto al binomio de la esperanza. Hasta pronto compañeros, hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 Nuestro hermano tienes que volver ¡Gracias! Levanta tu bandera por la patria compañero de corazón valientes El Ecuador levanta tu bandera que somos más somos el pueblo vamos a rescatar a nuestra nación de la traición Tienes que volver Más somos el pueblo Vamos a rescatar a nuestra nación De la traición